¿Estamos grabando? Sí, sí, estamos grabando, 3 de entrada, 3 de entrada, 2 de listo, dispuesto, Deficitiano versus Paulinho, Paulinho versus Deficitiano. ¿Quién están los ritmos? Honor Beach, Honor, suéltase Beach. Honor Beach, Honor, suéltase Beach, Honor, suéltase Beach, Honor, suéltase Beach. Y yo sé que en el fondo le pone, pero solo son copias de otros españoles. Son niños ratas que dicen por el computador, esto que os oye. ¿Quién me daría tarde, Velaz, y voy a sentir a Velaz, sin brillo? Todo porque te enviaron con violencia y sin cariño. Yo sé que el Paulinho, ni hermanos de adulto, pero mente de niño. Eso así todo lo resuelve y no entiende que las cosas son diferentes. Son mis niños ratas como españoles, como exponentes. Literalmente vengo de otro con 10. Si somos así, son claras las cosas cuando son el CIS. Que vienen a rapear o vienen a hacer reír. Un álodo organizador, un papeador como el Deficitiano. Hermano, vos sois pura falacia. Venís de un continente, yo vengo de otra galaxia. Tú querías nacer, querías ser una estrella. Pero si te matas la batalla, no puedes dejar huellas. Oye, nano, volé con mis jaletas. En el fondo ahora tenís menos teta. Se nota que San Guardia te llevó a hacer dieta. Pero sabés que no varía, te paso por la colinera. Bañando hasta el día que me muera. Aunque mi vecino esté escrito en una hoguera. Porque aunque se hay improvisador mamera. Yo con mi improvisación hoy día ya te echo pa' fuera. Pésame pa' fuera, hermano, que de afuera yo imputo. Y lo puedo hacer con un valor absoluto. Cuando yo subo una historia repercuto. Porque a ver quién como éste no son más quince minutos. Me vuelve a batalla solamente ese tiempo, men. Para que después de eso se sientan bien. Me molesta que hablen español y el inglés. Pero me vuelve loco cuando relatáis en portugués. No es loco, vengo a mostrarte de verdad. Y sí, hermano, eso sí es verdad. El nano no para de engordar. Pero te estáis fijando en la guata. Y no en mi masa, celebrad. Yo qué seguir, hermano, mira ahora que te dejo en la gramática. Dramática están lloviendo tus lágrimas. Yo soy un paro cardíaco, mamás ancefálica. Te relaté lo que tenía tu corazón. Lo que me quisiste relatar, pero eres un gordo cabrón. Pa' mí siempre voy a seguir siendo un jabón. Y el goma es perky de aquí, igual que este narizón. La sombra de elemental, de final elemental, mi querido Watson. Porque como en Jackson quiere sonar. El más feo que ya hay vida es boi. Y el te muerto es curado, ahora se va a pescar. ¡Cállate basura, culéa, 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 culéa. Te la voy a hacer corta. Porque toda la pelante vos me tirás y no me importa. Y voy a ganar a Pablo Antonio y a Corta. Es un elemento canónico para ganar la Liga Immortal. Para ganar la Liga Immortal, punto engano. Porque la espinita justo nos la sacamos. Ahora sí que te ganamos. Es que el hermano rapero y vos hermanos que no saben que son tu hermano. Les rebao con tu hermano porque no eres un humano. Porque prefiero un malijo que la baja en mano. Este mundo es de deficiencia. No venimos a destruir lo que nosotros inventamos. ¡Cállate basura, culéa, 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 culéa!